Volver al campo con todos los jugadores es una alegría también, es una alta intensidad, pero estamos preparados para todo. El contacto con el balón también es importante, los físicos, creo que estamos volviendo bien, haciendo las cosas muy bien. La equipo creo que está todo bien, preparado y pronto para volver a la liga. Vamos a llevar la afición todos juntos aquí. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!